Buena noticia la confirmación de Pfizer, que se hayan adelantado la llegada de las dosis pediátricas. Hemos conversado con el Secretario de Presidencia y con el Ministro de Salud. Estamos terminando de definir el sistema informático y la capacidad de los vacunatorios y en las próximas horas vamos a anunciar cuándo va a estar abierta la agenda para poder anotarse. Vamos a iniciar con un proceso de inscripción previa, donde todos los padres puedan anotar a sus hijos que quieran recibir la vacuna, de manera obviamente voluntaria. Y luego, como ha sido toda la campaña de vacunación hasta el momento, se va a entregar el día y la hora de acuerdo al departamento que uno elija o al vacunatorio que uno elija y luego se va a proceder a la vacunación.